Marcial Marín, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, ha formalizado un convenio de colaboración con la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, para desarrollar el Plan de la Actividad Física y el Deporte en Edad Escolar para el curso 2012-2013. Este plan, según el consejero, pretende disminuir la tasa del 48,4% de sobrepeso en Castilla-La Mancha. Marín ha calificado este plan de imprescindible. El proyecto establece dos itinerarios de participación, por un lado el del rendimiento deportivo a través del Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar en las diferentes disciplinas deportivas, y por otro un itinerario en el que se fomenta el deporte en edad escolar desde el punto de vista lúdico, creativo y de la salud. Con esta actividad la oferta se amplía a los 6, 7, 8 y 9 años, cubriéndose un amplio abanico de edades que llegan hasta los niños de 13 años. Yago Rodríguez en Edad Escolar.